Mr. A Shampoo contiene una mezcla única de ingredientes tales como Procapil que combate el envejecimiento de los folículos a la vez que protege contra la pérdida de cabello y actúa conjuntamente con los tripéptidos para fortalecer la capa cuticular aportando un cabello más denso y con más cuerpo. Mr. A Elixir. Esta mezcla de ingredientes que estimula el crecimiento contiene Procapil y FoleySync biofuncional. Juntos en este tratamiento cambian el ciclo de crecimiento, reparan, fortalecen y estimulan el crecimiento del cabello para aumentar su densidad. Utiliza Elixir diariamente o dos veces al día dependiendo de tu necesidad de crecimiento del cabello. Junto con otros ingredientes claves, Mr. A Shampoo y Mr. A Elixir han sido identificados como parámetros fundamentales en el crecimiento del cabello y el mantenimiento de su ciclo de crecimiento. Mr. A proporcionará a los hombres que van a la última, aquello lo que pretenden convertirse.